Mueve la corita, manita, rica, mueve la corita Mueve la corita, manita, rica, mueve la corita ¡Bravo, barrio! Y ahora continuamos con los pies a mover el espeleto ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Derecha! ¡Ahora no lo hacemos! ¡Derecha! ¡De nuevo! ¡El ala! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Mueve la corita, manita, rica, mueve la corita Mueve la corita, manita, rica, mueve la corita Mueve la corita, manita, rica, mueve la corita Mueve la corita, manita, rica, mueve la corita Y ahora todo es chulo